Leonel y Constanza Huellas de una historia que continúa Sabemos que lo que tenemos por delante requiere de enormes sacrificios, de mucha equanimidad y de gran prudencia Desde la primera gestión de Leonel Fernández en cuanto a las políticas económicas uno de sus logros más trascendentales fue el crecimiento del Producto Interno Bruto en un 6.8% lo que permitió que superara en 4.2% el crecimiento registrado en América Latina en el mismo periodo Pero a finales del año 2003, en el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía se desató una de las crisis económicas internacionales más agresivas que en años se había observado y República Dominicana no fue la excepción en las consecuencias Esta crisis dejó en la pobreza a más de un millón de dominicanos Pero en el segundo mandato dirigido por Fernández Tras sustituir a Hipólito Mejía en el Palacio Nacional la economía dominicana pudo exhibir un ritmo de crecimiento económico sostenido con una tasa promedio de 9.5% para los periodos 2005-2007 lo que asentó al país como uno de los de mayor crecimiento económico en América Latina El ritmo de expansión que verificaron los primeros siete años de los últimos dos periodos del gobierno de Fernández La economía dominicana incidió para que al final del 2011 el Producto Interno Bruto alcanzara en dólares un crecimiento de 146.2% al pasar de 22.608.7 millones en 2004 a 55.666 millones En términos de la moneda nacional, el PIB dominicano creció 133.1% al pasar de 909,36.8 millones a 2.119,301.8 millones en el periodo de referencia Datos registrados en el Banco Central en el Informe de Gestión 2004-2012 Le acuerdo al informe, en ese momento la economía dominicana ocupaba el noveno lugar entre las de mayor crecimiento de América Latina Lo más importante de la expansión económica fue que se reflejó en la población con un aumento del poder adquisitivo de los dominicanos en términos de promedio debido al que el PIB per cápita, que es el indicador usado a nivel internacional para medir el poder adquisitivo de un país, se duplicó al pasar de 2.548 millones a 5.538.3 millones Asimismo, la evolución del consumo, que es el indicador que refleja el bienestar de la población en general indica que el consumo privado creció en términos reales en un 8%, registrando una significativa mejoría si se toma en cuenta que en el 2000-2004 el crecimiento promedio era de 2.4%. Entre agosto del 2004 y marzo del 2012 se registró un crecimiento promedio de 6.3%. ¡Gracias! ¡Gracias!